Perrito, si que estoy premiado, premiado perrito, si, coroné perro, si, caballete, ya te de, Uy perrito, si, ya se que vamos a hacer, vamos a probar las técnicas del faraón Rasta, esta nunca falla, pero, es la primera vez, vamos a ver como me sale perro, se llama el Piscicorri, Uff, mi tío, me mando una gorra, uff, para que, uff, ahorita te, la voy a llegar a enseñar, y me mando un reloj, Uff, no, frega, ya te digo, entonces, uff, me mando una cadena, salvaje de cadena, puro oro, oro fino, para que mire, Uff, y eso no es nada perrito, esperate, que viene lo mejor, me mando un phone, uff, Uff, ah, pues si, carnalito, ya te digo, aló, aló, segura, Uy, ey, Uff, no, me voy antes que me roben a este lado, Nelo, ese, ahí lo voy a dejar con ese chor, mejor, lobo, está feiuco, Hello, it's me.